Una única célula que se llama cigoto, por divisiones mitóticas, comienza a dividirse dando como resultado células hijas que son idénticas a la célula madre y así, a través del desarrollo, pasa por el estadio de plántula luego de la germinación. Fíjense que nosotros tuvimos bastante para decir de ese estadio, de la plántula, los tipos de germinación, las distintas partes. Esa plántula continuó creciendo, siempre por divisiones mitóticas que se dan particularmente y en mayor medida en puntos de crecimiento que tiene esa plántula que son el ápice caulinar para la parte aérea con sus yemas axilares en las axilas de cada una de esas hojas y el ápice radical para el desarrollo de las raíces. A través de esas divisiones mitóticas, la plántula continúa creciendo, siempre encontrando las condiciones óptimas para su crecimiento en el ambiente y desarrolla la planta adulta. Esa planta adulta que va a estar formada por tres órganos, raíz, tallo y hojas, ¿sí? Y que en determinado momento pasa a otro estadio que es el estadio de floración. Cuando comienza el estadio de floración, que ya nos hemos dedicado a ver todas las partes de la flor, los verticilos estériles, los fértiles, comienzan a darse unos procesos especiales, ¿sí? En los verticilos fértiles, tanto en el androceo como en el gineseo, que culminan con la formación de las gametas. Entonces, toda la diplofase o generación esporofítica es lo que estuvimos desarrollando desde el primer día de clases hasta que vimos la planta adulta. Toda la generación gametofítica con la aplofase es lo que desarrollamos más en detalle en la última clase, ¿sí? Entonces, voy a hacer algunos dibujitos en el pizarrón, ustedes díganme si se ve. ¿Se alcanza a ver? Bien. Sí. Entonces, decíamos, estos dos son los verticilos estériles y estos dos son los verticilos fértiles, ¿sí? Tanto en la antera, específicamente en los sacos polínicos que hay en cada teca, como en el óvulo, vamos a dibujar un óvulo, en este caso estoy dibujando un ortótropo, como en el óvulo del gineseo ocurre la división mediótica, ¿sí? Y acá fíjense, que hasta ahora veníamos hablando de divisiones mitóticas. A partir de ahora vamos a hablar de meiosis. Las meiosis no pueden ocurrir indefinidamente, porque nos quedaremos sin cromosomas prácticamente. La meiosis ocurre en particular en dos células, en dos tipos de células específicas. Si estamos hablando del argroseo, vamos a hablar de las células madres de los granos de cólera, que son células 2N. Mientras que si nos vamos a la parte femenina, vamos a hablar de la arquéspora. ¿Sí? Que también es una célula 2N, porque hasta ahora venimos con todo, un cuerpo de la planta que es diploide. Estas células son las que van a sufrir meiosis. ¿Cuántas meiosis? Solamente una. Acá no podemos hablar indefinidamente de muchas meiosis. Solamente una. La arquéspora también va a sufrir meiosis. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de la parte masculina y de la parte femenina. Como en toda meiosis, a partir de una célula madre que es diploide, se van a originar 4 células hijas, genéticamente diferentes a la madre y genéticamente diferentes entre sí. Y acá, para poder entender esto, tienen que repasar meiosis que les hemos dado en el ingreso. ¿Sí? Entonces, como son 4 células, estamos hablando de una tetrade. Tetrade significa 4. Tetrade de qué? Acá tenemos que ver si estamos hablando de la parte masculina o de la parte femenina. Si hablamos de la parte masculina, vamos a hablar de una tetrade de micróforas. Y acá, tengan en cuenta, cada vez que hablamos de micro, nos referimos a lo masculino. Y cada vez que hablamos de mega, nos referimos a lo femenino. ¿Sí? Entonces, de esta tetrade de micróforas serían 4 granos de polen. Porque la micrófora es sinónimo de grano de polen. ¿Sí? Obviamente, si es el resultado de la meiosis, estas células van a ser haploides. N. ¿Sí? Haploides. Con un solo juego de cromosomas. Es la mitad de cromosomas, pero no es cualquier mitad. Es un juego completo de cromosomas. Mientras que la célula madre tenía dos juegos de cromosomas. Lo mismo va a pasar en la parte femenina, donde a partir de la arquéspora, que sería la célula madre de esa meiosis, va a originar cuatro células, y por eso hablamos de tetrade, de, ahora como es la parte femenina, vamos a hablar de megáforas. Obviamente, estas megáforas van a ser N. Estas son las esporas, ¿sí? De la planta. Nada más que le decimos micro cuando son las esporas masculinas, y le decimos megáforas cuando son las esporas femeninas. Hasta acá, este proceso que involucra la división meiótica, vamos a hablar de esporogénesis, porque es el origen de las esporas. Por supuesto, si es la parte femenina, le vamos a decir megasporogénesis. ¿Sí? Puede, puede resultar difícil este nombre, pero cuando piensan un poquito en qué significa, automáticamente los lleva a esto. Génesis es origen esporo de las esporas femeninas. Por el otro lado, acá va a ser lo mismo, pero de la parte masculina, entonces será microsporogénesis. ¿Cerquénme? Entonces, a partir de acá, y a partir de estas esporas, tanto masculina como femenina, comienza la formación de las gametas. Y para eso no me queda otra que borrar, porque si no no me va a entrar. Ahora es cuando estoy extrañando el pizarrón grande que tenemos en la universidad. Pero bueno, esto es mejor que nada. No pienso rayar paredes, así que me van a tener que tener paciencia. Bueno, a partir de la tétra de micróforas, recordemos que cada una de ellas era N, todas viables, ¿sí? Ocurren dos divisiones mitóticas. Y esto es muy importante para que entiendan cuál es el proceso. Una primera mitosis, que va a dar origen a dos células, dentro de ese grano de polen, una se llama generativa, y la otra se llama sifonogénica. Siempre estamos hablando de cada una de estas micróforas que surgieron como resultado de la meiosis. Esta célula generativa sufre una segunda división mitótica, también mitosis, donde a partir de esta célula se originan dos células hijas genéticamente idénticas a la madre. O sea que si esto, obviamente estas dos células van a ser N, por lo tanto las células hijas también van a ser N, ¿sí? Y acá, esta célula generativa va a dar origen a dos gametas masculinas. ¿Está claro? La sifonogénica no se vuelve a dividir, la sifonogénica solamente va a crecer una vez que reciba los estímulos apropiados para dar origen al tubo polínico del gametófito masculino. O sea que estas dos gametas masculinas más la célula sifonogénica van a dar origen al gametófito masculino. Fíjense de no confundirse lo que es gameta de lo que es gametófito. Gametófito es un cuerpo formado por algunas células, en este caso tres, que va a contener a las gametas masculinas. A este proceso, a partir de las micróforas hasta la formación del gametófito masculino, se le llama micro gametogenesis. Si volvemos a lo que significa la palabra génesis dijimos que es origen, gameto viene de gametas, micro masculino, formación de gametas masculinos, o lo que es lo mismo, formación del gametófito masculino. Esta es la parte masculina y para que lo terminen de entender, traten de llevarlo a la planta e imaginárselo en dónde está ocurriendo. Porque por ahí uno se pierde en todos estos dibujitos que resultan en este momento abstractos, pero que en realidad son todas partes de la planta. Esto lo tenemos que imaginar en una planta adulta que ha florecido específicamente en los estambres de esa flor y dentro del estambre, en esas lanteritas que tenían los sacos polínicos. Ahí adentro están las células madres de grano de polen y por lo tanto ahí es donde está ocurriendo todo el proceso de meiosis en primer lugar y mitosis posteriormente. Esta es la parte masculina. Ahora, nos situamos en el gineseo, específicamente en los óvulos que tenga ese gineseo y específicamente en una célula más grande que se ubica en la nucela de ese óvulo. Esa célula dijimos que sufría meiosis, que era la arquéspora. Una vez que produce la tétrade de megásporas, solo una va a quedar viable. Eso significa que una sola queda viva. Las otras tres se dice que degeneran o se mueren. Entonces, esa única megáspora viable, que ya dijimos que es haploide, va a sufrir mitosis. Una primera división mitótica con la característica de que en esta mitosis ocurre cariocinesis y recuerden que la cariocinesis era la formación de membrana alrededor de cada grupo de cromosomas que estaban en los poros. Por lo tanto, termina con una célula con dos núcleos, ¿sí? Entonces, acá hay cariocinesis, pero no citocinesis. Por eso le vamos a poner acá dos núcleos, ¿sí? Hay una segunda división mitótica donde cada uno de estos núcleos sufre una división mitótica. Por lo tanto, el resultado va a ser de cuatro núcleos, por supuesto, en una sola célula. Porque, de nuevo, hay cariocinesis, pero no citocinesis. Posteriormente, cada uno de estos núcleos sufre una tercera división mitótica. Con el resultado de una célula con ocho núcleos. Cada núcleo se divide en dos, por eso es que termina con ocho núcleos. Acá también hay cariocinesis. A todos estos estadios, como son una célula con varios núcleos, se les llama estadios xenocíticos, ¿sí? Cuando llega a los ocho núcleos, acá es donde se produce la citocinesis. Recordemos que citocinesis es la formación de membrana y pared celular y se divide en células. El resultado es la formación del gametófito femenino que va a estar formado por siete células y ocho núcleos. Por supuesto que seguimos hablando de todas células haploides, porque recuerden, si la célula madre es haploide, sufre mitosis y por supuesto que los resultados van a ser núcleos en primer lugar y células en segundo lugar haploides. ¿Sí? Esto, desde la megaspora viable hasta la formación del gametófito femenino, corresponde a la mega gametogénesis. De nuevo, origen de gametas femeninas. ¿Sí? Entonces, desde la primera célula haploide, que serían las micróporas y las megasporas, hasta la formación de ambos gametofitos, corresponde a la fase haploide o haplofase. ¿Sí? Y ahora vamos a continuar con la fecundación para ver en qué momento comienza la diplofase. y ahora es el momento que se me cae el pizarrón. Bueno, una vez que tenemos los ambos gametófitos, tanto femenino como masculino, se deben aproximar esas gametas para poder unirse. ¿Sí? Y acá seguimos hablando de la misma flor que hablábamos al principio. Las gametas, el gametófito masculino va a estar en las anteras y el gametófito femenino va a estar incluido en la nucela de ese óvulo. Y la fecundación es bastante compleja porque involucra cinco etapas. La primera etapa es la de polinización. La polinización se refiere al traslado de los granos de polen desde las anteras hasta donde está ubicado el gametófito femenino. Y ahí, en el teórico, hemos hablado de varios procesos como por ejemplo el traslado por el viento, el traslado por animales, el traslado por el agua, ¿sí? O cuando no hay ningún, digamos, proceso involucrado. Ese sería el primero. Luego se deben acercar los gametófitos y eso involucra primero que el grano de polen que en su interior tiene el gametófito masculino debe posarse sobre la esténima del gineseo, ¿sí? Vamos a dibujar acá el gineseo recordemos que esto es el estigma, el estilo y el ovado. El grano de polen debe llegar al estigma. Ahí ocurren algunos procesos de reconocimiento porque no cualquier grano de polen de cualquier especie va a lograr fecundar a la gameta femenina que se encuentra acá adentro, ¿sí? Entonces hay un reconocimiento químico para asegurar de que sea de la misma especie. Luego, acá comienza la formación del tubo polínico a partir de la célula sifonogénica de la que hablábamos antes, ¿sí? Comienza a crecer. El estilo está tapizado con un tejido especial que se llama de transmisión transfusión, perdón que va a ir nutriendo a esta célula le va a ir proporcionando la energía necesaria para que pueda crecer y recordemos que acá va a estar el óvulo. Entonces, este tubo polínico debe crecer hasta llegar al gametófito femenino que se encuentra acá, ¿sí? Bueno, una vez que se aproxima vamos a poner la segunda etapa sería acercamiento la tercera sería pasaje a través de sinérgidas que cuando este tubo polínico llega a este sector, ¿sí? Si recuerdan el gametófito femenino lo vamos a dibujar más grande acá está formado por esas siete células de las cuales dos son sinérgidas una ófera que sería la gameta femenina una célula media que es binucleada porque tiene dos núcleos y luego las antípodas que son tres, ¿sí? Sobre las sinérgidas aparece una estructura que se llama aparato filar que es el que va a ir guiando químicamente, ¿sí? A través de señales químicas la aproximación de este tubo polínico antes de continuar Jackie pregunta ¿es de transmisión o transfusión en tejido? Porque en el teórico está como transmisión Transmisión sí, se pueden usar como sinónimos pero mejor lo dejamos como está en el teórico ¿está contestada? Sí Bien Entonces habíamos dicho que el aparato filar que se ubica sobre las sinérgidas guía químicamente al tubo polínico para que se aproxime al gametofito femenino una vez que hace contacto se abre una de las sinérgidas para permitir la entrada de ese tubo polínico ¿sí? Eso es el pasaje a través de las sinérgidas Una vez que esto sucede ocurre la cuarta etapa que es la descarga de gametas obviamente masculinas Se rompe la pared del tubo polínico y se descargan las gametas y esas gametas una se va a dirigir a la ósfera o gameta femenina y la otra se va a dirigir a la célula media y allí es donde ocurre la quinta etapa que es la sin gamia recuerden que sin significa unión gamia viene de gametas de forma tal que una gameta masculina que es N obviamente se une a la gameta femenina que también es N para reproducir la primera célula diploide que se denomina cigoto que va a ser 2N ¿sí? luego dijimos que también se descarga la otra gameta masculina pero en este caso se va a unir con la célula media la gameta masculina es haploide la célula media es diploide en realidad no es que sea diploide sino que cada núcleo tiene un juego de cromosomas recordemos que tiene dos núcleos por lo tanto acá deberíamos poner N más N ¿sí? al unirse los tres núcleos producen lo que se llama el núcleo endospermo genético que como se unen tres núcleos va a ser triploide el ciboto fíjense que es la primera célula diploide o sea que a partir de aquí empieza la diplofase ¿sí? a partir del ciboto se producen muchas divisiones mitóticas y es lo que termina siendo el embrión de la semilla posteriormente luego de la germinación es el que va a originar la plántula y luego la planta adulta el núcleo endospermo genético en las semillas endospermadas va a originar el endosperma también por divisiones mitóticas es por eso que en la primera clase decíamos que el endosperma es triploide es 3N y es como consecuencia de la unión de estos tres núcleos para la formación de la semilla también vamos a tener que los tegumentos voy a poner chiquitito tegumentos del óvulo estos que teníamos acá tanto el interno como el externo luego de la fecundación se transforman en tegumentos seminales recordemos que el óvulo era una estructura diploide por lo tanto los tegumentos seminales también van a ser diploides y ahí termina la formación de la semilla es por eso que en ese círculo imaginario que trazamos a partir de la semilla que vimos en la primera clase pasamos por todos los estadios hasta terminar nuevamente en la formación de la semilla Juan ¿me querés leer alguna pregunta? no han hecho preguntas todavía ah bien perfecto ¿se entendió entonces? Profe yo tengo una duda estamos hablando de división meiótica o mitótica meiosis solamente en las células madres o sea células madres del grano de polen en la parte masculina y arquéspora o célula madre de las megásporas en la parte femenina todo el gusto son todas divisiones mitóticas ah bien bien entonces les decía diplofase es todo lo que involucra células diploides comienza con la formación del cigoto y va a terminar con las células madres de las megásporas y de las micrópoles eso es diplofase ¿en qué cuerpo está sostenido todo esto? en el esporófito que sería la planta podríamos hablar en los distintos estadios de el embrión la plántula o la planta adulta a eso se le llama esporófito mientras que la haplofase va a comenzar con las megásporas y las micróporas que serían las primeras células haploides y va a terminar con las gametas que serían las últimas células haploides obviamente que la haplofase va a involucrar esos dos procesos micro y mega porogénesis y micro y mega gametogénesis ¿estamos de acuerdo? esos dos procesos van a culminar con la formación de los gametófitos esto por supuesto está ocurriendo en plantas correspondientes a las angiospermas o sea tanto monocotiledones como dicotiledones si habláramos de la gimnosperma la estructura general del ciclo biológico es prácticamente igual pero tiene algunas diferencias ¿sí? ahora necesito dos segundos para cortar el video y que no se haga tan largo y lo vuelvo a empezar denme un segundito ¿sí? ¿sí? ¿sí?